Marcos, ¿han recibido una donación por parte de la participación que ha tenido un guardavida en el origen? Sí, bueno, un poco la idea era, nosotros damos la cobertura a los eventos deportivos que se hacen en la localidad, a través de la municipalidad, también tenemos formada, bueno, a través de la comisión que revisa los protocolos de seguridad de los distintos eventos deportivos, y en esta oportunidad tuvimos, bueno, un poco digo la suerte de que uno de los guardavidas del operativo cuenta con una lancha particular, la carrera del origen necesitaba una embarcación para cubrir la logística y también la parte de la seguridad del costering, así que este guardavida, por motus propio, ha decidido recibir de parte del origen el pago por el servicio este y donarlo a la asociación de guardavidas para que podamos restaurar la lancha que nos ha dado parque en comodato y poder tener nuestra embarcación ya operativa en el corto plazo. Así que, bueno, indudablemente un gesto más que destacable, esta posibilidad de que uno de nuestros trabajadores municipales ponga su material privado para, bueno, para esto, para poder tener una donación, y también de los organizadores del origen de usar estos recursos locales que, bueno, para nosotros son fundamentales. ¿Esta donación serviría para equipar entonces esta lancha? Exactamente, es una donación de 3.000 pesos que, bueno, que van a ser usados para la compra de lo que es tablero y otros equipamientos que le estaban faltando, el casco que nos dio parques en comodato junto con el motor, es una lanchita que ya tenía bastante uso, pero es un recurso fundamental para lo que son, sobre todo, las evacuaciones desde la península de Quetrihué, como la vigilancia de la zona costera y algunas asistencias que se hacen, sobre todo en temporada estival. Y, bueno, también para lo que son incendios forestales y demás, para trasladar equipos o personal del otro lado del perilago. Así que, bueno, consideramos que con esto vamos a estar pudiendo equipar un poco más la lancha y ya tener la operativa en el corto plazo, que para nosotros, te decía, eso es fundamental. Y, bueno, sumarle algo más a este operativo que cumple 10 años y ya cuenta, bueno, con playas cardioprotegidas, sillas anfibias. Hubo muchas consultas ayer, porque, bueno, la gente pensaba que tenía que ver directamente con el volcán Villarrica. Y, bueno, en realidad, las condiciones en las que vemos el sol, esta jornada nublada, pero, en realidad, por la presencia de humo, se debe a un incendio en Cholila. Sí, bueno, esto generó, como decías vos, muchas consultas. Seguramente el fantasma del volcán siempre está presente, porque algo como lo que se vio ayer reflejaba algunos de aquellos días de junio del 2011, ¿no? Y yo decía que tuve algunos mensajes en el teléfono, justo estaba en una zona sin señal y después cuando entraban los mensajes de gente que me decía que ya le estaban molestando los ojos por el tema de la caída de ceniza y lo que había no era eso ayer. Pero, bueno, nosotros habíamos sacado un comunicado el día anterior comentando este fenómeno que iba a ocurrir. Ya había pasado en algunas zonas, como Cuyín-Manzano, en la zona de Luminé, también habían tenido esta problemática antes que llegara a la villa. Este fenómeno se dio ayer acá en la localidad y en Bariloche por el tema de los vientos de altura. Los vientos del sur hicieron que este denso humo producido por estos incendios forestales viajaran con cierta velocidad y, bueno, se depositaron. Y llegaran hasta Ranaoquén. Exactamente. Bueno, no nos olvidemos que cuando fue el efecto del cordón cauche, lo que era la columna dio vuelta al globo. O sea que estos fenómenos ocurren. Y, bueno, vos me preguntaste recién, asociaste con lo del volcán Villarrica. Lo del volcán Villarrica es un volcán activo. En Chile trabajan muchísimo en este tema. Y, bueno, las alertas que hay están vigentes de este volcán. Está en amarillo, ¿verdad? Sí, justo ayer había salido una publicación en un medio, creo que era contando esto, y mucha gente lo asoció a lo que tuvimos, el fenómeno que tuvimos ayer a la tarde en la localidad, quizás con la posible erupción de este volcán. El volcán Villarrica está a más de 400 kilómetros en línea recta de Villa Langostura. Los que son idóneos en este tema nos han certificado, quizás el año pasado ya hablábamos de este tema, de que es difícil la implicancia directa del Villarrica sobre esta región, pero sí no es menor saber que cuando un volcán de estas características se manifiesta, posiblemente tenga algunos fenómenos asociados, como en la aeronavegación y otras cosas, que a veces sí complica a nuestra región. Y, por otro lado, dejame ya que tengo la posibilidad de esto, de transmitir algunas cosas, si nosotros tomamos un ejemplo más de lo que pasó en Córdoba, esto de no haber alertas tempranas, no haber una gestión de riesgo como corresponde, generar cargas en lugares donde no es necesario cargar, la deforestación masiva y algunas cosas hacen que ocurran fenómenos como el que acaba de ocurrir, que ya están contabilizando 7 muertos y están por arriba de los 800 evacuados. Esos fenómenos pasan permanentemente. Tienen prensa por el momento que duran. Ahora, como decimos siempre, como pasó alguna vez allá por Santa Fe, que cuando el agua baja los inundados quedan. Ese es el tema. Tenemos que trabajar permanentemente en lo que es gestión de riesgo y esperemos que de una vez por todas en Argentina se pueda tomar ejemplos de países quizás más pequeños, como Chile, como el caso, sin ir más lejos, el caso de Costa Rica está trabajando mucho en eso, esto de trabajar en gestión de riesgo, que haya una política de Estado de gestión de riesgo. Angostura yo creo que dentro de todo, siendo un municipio pequeño, está a la vanguardia de esto. Y no lo digo porque a mí me corresponde estar en un área del municipio que tiene que ver con la gestión de riesgo, pero hay mucha gente interesada que se hagan cosas. Y sobre todo, no solamente profesionales, sino vecinos.